La experiencia desafortunada que tenemos de la cantidad de accidentes y de la cantidad de gente lesionada, que es por todo lo que sea problemas de tránsito fundamentalmente, de motocicletas y de vehículos. Bueno, concurrimos hoy con la doctora Teixeira para informarle al señor Intendente sobre esta situación, que nos parece sumamente preocupante, que es realmente una epidemia, ya no es uno o dos casos, ya son muchos casos. Nosotros en el lapso de 48 horas hemos atendido muchísimos incidentes, de los cuales 17 fueron accidentes de tránsito y esto nos colapsó prácticamente los servicios de emergencia y sobre todo terapia intensiva, por lo cual necesitamos ponernos de acuerdo porque son cosas que se pueden prevenir. Cada vez se agrava más porque hay una especie de irresponsabilidad en este tema, que tenemos que hacernos cargo todos y entonces la primera medida es pedirle al Consejo Deliberante que lo va a hacer en una sesión especial, declarar la emergencia vial a efecto de que podamos trabajar todos juntos en tomar conciencia sobre este tema. Bueno, la idea es que la ordenanza prevé la conformación de un Consejo de Seguridad Vial. La sesión creo que la estarían planteando para el día viernes, apenas esté en la ordenanza, la vamos a presentar hoy o mañana temprano.